Si entendieras que cuando te miro esta soledad se ahuyenta y en mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas mis palabras salen tiernas Si es que tu ves mi sonrisa se refleja mi inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte que en mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos que en tus pensamientos siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronuncio esta lleno de franqueza entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte que en mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos En tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí En tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de ti 1, 2, 3, flip ¡Ey ya! Tú sabes que, tú sabes que, tú sabes que es sirio Merengue, duro, 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 duro Si tú lo dices, si tú lo dices ¡Ey ya! ¡Peluta! Si entendieras que nunca dejaré de amarte En mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos En tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí En tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí La melodía perfecta Renato Feble Retalgo raro ahí pagoza ¡Peluta! ¡Pícalo, Renato, pícalo! ¿Y tú lo dices?